Voy a comenzar a grabar, Melisa. Ya está, muy bien. Correcto, ya está activo. Listo, comparto pantalla y vamos directo a Microsoft Teams. Entonces, vamos a desconectar por un momento acá las notificaciones y comenzamos. Bueno, avancemos en el desarrollo de la administración de cada uno de nuestros proyectos, tanto en términos de la visión general de la institución como de cada una de las áreas en las que nos desempeñamos. A partir de ahí, pues, déjenme contarles. A partir de ahí, quiero contarles lo siguiente. Entonces, voy a ingresar a Teams. Ya me encuentro en Office 365. Bueno, voy a ingresar a Teams como usuario. Siempre voy a destacarles, de alguna manera, que cada una de las aplicaciones se convierten en pestañas complementarias. En este mensaje, pues, nosotros tenemos la posibilidad de continuar con la aplicación para Windows, que es esta de acá abajo que mencionaba ayer, del escritorio. Vamos a cortar aquí el sonido. Un segundo. Listo. En términos generales, es bien importante hacerles ver lo siguiente. Uno, que si van a trabajar reuniones como esta o un trabajo un poco más amplio, pues, yo sugiero que trabajen con la versión de escritorio. Pero si van a atender algo un poco más liviano o están siendo working distance y van a distancia, pues, trabajen con el usuario de la web en términos de usuario final. Entonces, como ven, la práctica de ayer nos llevó a la creación de este conjunto de aplicaciones, o perdón, de equipos. Y veamos ahora, pues, en los primeros pasos que aprendíamos ayer. El primero de ellos era cambiar el idioma. Vamos a ir aquí a Manage Team. No, era acá, solamente en el otro, en el otro, en la otra opción de configuración. Setting siempre seleccionaba, seleccionábamos en las opciones de lenguaje nuestro querido español. Y seleccionaba este español genérico. Hacía un reset o un save de las configuraciones sobre la aplicación y no la computadora. Y esperaba que todos los menús nuevamente pasaran a nuestro querido español. Entonces, ahora que está en español, pues, iba a continuar con la opción de crear un grupo. Y ahora sí, pueden observar que podemos destacar y recuperar el concepto de Teams en educación. Y la opción de grupos. Y por aquí vamos a partir hoy en día. Nuevamente, haciendo un refuerzo, vamos a tomar una pequeña fotografía. Hagamos el recorte. El Snipping Tool, en términos, digamos, de recursos para ser un poco más ilustrativo, ayuda mucho. Entonces, recordando los procesos, como pueden observar, las cuentas o el poder que tiene Teams es la posibilidad de elegir cómo empiezo a administrar mi proyecto mediante la organización de equipos de personas, ¿se recuerdan? Y Microsoft Teams en educación solo nos va a brindar cuatro tipos de equipos, no más. Y aquí están los verdaderos nombres ya de sus recursos de la plataforma. El equipo tipo clase, el equipo de comunidad de aprendizaje profesional, el equipo de docentes, que realmente, ojo, este equipo es un equipo de staff. Aquí va la administración, registro académico, toda la parte de la institución es ese equipo y luego el equipo de tipo otros. Nuevamente, el equipo de tipo clase, el equipo de comunidad de aprendizaje profesional, el equipo docente y el equipo de tipo otros. La inteligencia de la organización con la cual nosotros agrupemos estos equipos para, en función de nuestros objetivos y tareas, y la inteligencia con la cual hacemos parte de nuestros colaboradores, miembros de estos equipos, es la forma en cómo alcanzamos con éxito el desarrollo del proyecto. Entonces, cualquier acción que hagamos, pues la vamos a ver o la vamos a comenzar a ver en un contexto de organización de nube. Entonces, por ejemplo, solo para hacer un repaso, imagínense lo que es capaz de hacer Teams. Y, ¿por qué ahora nos vamos a convertir en arquitectos? En arquitectos de cada una de nuestras organizaciones. Veamos un ejemplo pedagógico sencillo. Si yo fuera un educador o un director de un colegio de seis secciones, pues generalmente tengo sección A, sección B, necesito 12 salones de clases. Necesito 12 grupos del tipo clase. Si yo a la vez tengo la subcoordinación de primaria y la subcoordinación de secundaria, necesito dos equipos de este tipo. Necesito una subdirección y una dirección y una administración. Por lo tanto, necesito tres equipos. Y de repente se me ocurre crear el club de robótica, el club de danza, el club de tareas. Por lo tanto, necesito tres equipos más. Viéndolo de esta manera, yo como director, entonces voy a tener conectados mis salones con las direcciones. Y voy a tener conectados las direcciones con administración y los salones con administración. Y más de algún, más de algún salón, pues va a estar conectado con administración en términos de las extracurriculares. ¿Qué estoy haciendo? Estoy manejando la administración educativa de un proyecto de lo que yo defino en este proyecto el colegio en la nube. Esto es el colegio o la institución K-12 en la nube. Y eso me encanta porque en un modelo de disrupción, y ya van a ver por qué quiero llegar a esto, yo le invito a todo director, por ejemplo, a que no piense en un primer grado, 30 estudiantes, sección A, o en un primer grado de 30 estudiantes, sección B. Esto ya es historia del pasado. Porque yo le digo al director, entonces piense en un primer grado, donde sus estudiantes son 2,000 estudiantes. Y solo necesita dos profesoras. Entonces, el modelo educativo ya cambió. Hagamos la traducción de esto rápidamente a una universidad. En una universidad, nuevamente, yo le llamo la institución en la nube. ¿Por qué? Porque yo puedo tener mis facultades agrupadas en X cantidad de grupos administrativos. Por ejemplo, si son 5 facultades, más una rectoría, más la administración, digamos, en términos generales, estoy hablando de que tengo acá, por ejemplo, 5 más 2, 7 grupos principales. Luego voy a tener una colección de materias. Por ejemplo, voy a tener 345 materias. Estas 345 materias se van a convertir en salones de clases. Y de repente puedo tener X cantidad de comunidades de investigadores, donde están ustedes, o educadores o profesores que están complementando directamente las actividades de clases. Se me ocurre que para 345 procesos de formación, yo voy a tener unas 13 comunidades especializadas en profesionales del aprendizaje que son los que van a soportar directamente las aulas de clases o los procesos educativos. Estos procesos educativos van a estar conectados con administración. Y así es como voy dibujando. Otras cosas importantes, por ejemplo, complementarias, pueden ser notificaciones generales, innovaciones en la comunidad, servicio social, horas sociales, voluntarios, voluntariado estudiantil, etc. O consejo estudiantil son otros tipos de equipos. Entonces, aquí tendría yo, por ejemplo, digamos unos 10 equipos complementarios. Esta universidad tiene en total 345 equipos tipo clase, 13 comunidades de aprendizaje de profesores, 7 grupos estratégicos administrativos y, en este caso, 10 equipos extracurriculares. ¿Cómo se llama esta gestión? Entonces, también es la gestión de una institución y de su proceso educativo en la nube. Entonces, es de higher education en la nube. Eso es lo que hace Teams. Ojo, Teams no es precisamente una herramienta solo para la reunión. Entonces, hoy vamos a partir de nuestra demostración que teníamos de un grupo de registro académico, ¿se recuerdan? Y no vamos a crear ningún grupo ahorita. Simplemente quería rescatar esto. Entonces, vamos a ir a nuestros mosaicos. Voy a ir a configuración. Voy a ir a mosaicos. Y pongo la parrilla de equipos. Y me voy a ir a nuestro equipo demo 400. En nuestro equipo demo 400, ya observamos de alguna manera, cuando lo hicimos por primera vez, nuestro canal general. Y dentro de nuestro canal general, a medida de repaso, muy rápidamente, pues, les decía, es este espacio de colaboración. Todo este espacio de colaboración es un espacio activo. ¿Y cómo sé que está conectado? Aquí, por esta franja blanca, nada más sé que están interrelacionados el canal general. Y el canal general nunca va a ser un espacio que pueda modificar, que pueda editar o que pueda eliminar. El canal general es el espacio que me permite la primera interacción con el equipo de trabajo con el que estoy formando. Habíamos visto, entonces, cuál será el poder de las pestañas de publicación. Habíamos visto publicación como una primera parte. Nos dedicamos ya, al final, a ver la pestaña de archivos. Y apenas, apenas, digo apenas, porque esto es un potencial muy grande, comenzamos a estudiar la ventana que tiene que ver con la creación de nuevas pestañas. Pero porque esto es el incremento o la integración de aplicaciones. Y ahí, invisiblemente, estábamos comprendiendo el poder del concepto de Hub, de Teams. Esa es, digamos, por excelencia, la pestaña. En archivos vimos que había una combinación de las principales herramientas de Office integradas a mi grupo de trabajo o a mi salón de clases. Y esto implicaba también poderme relacionar con dos tipos de almacenamientos. OneDrive en mi parte 1.1 y SharePoint en mi parte o en mi esquema 1 con varios. De esta forma, pues, complementábamos nuestro entendimiento del canal general y sus pestañas con el botón de nueva conversación. Entonces, voy a hacer un pequeño repaso antes de comenzar a hablar de la arquitectura. Habíamos hecho una nueva conversación. Habíamos visto los formatos. Habíamos visto que la conversación se puede cambiar por un anuncio. Habíamos realizado un anuncio bien genérico. Habíamos cambiado el fondo. Habíamos enviado. Fíjense que si yo hago clic ahorita, el anuncio no se va porque el formato me pide que complemente los campos. Al menos el primero de texto. Y el segundo. Es como un requisito. Le habíamos dado importancia y habíamos enviado a todos. A partir de esto, había una generación específica de reacciones. También la conversación, pues, me permitió ver cómo trabajábamos un documento en conjunto. Y nosotros hicimos algo muy interesante. Yo no quise intencionalmente ni trabajar con documentos recientes porque documentos recientes están aquí. Recomendados y documentos todos o abiertos recientemente. Estos documentos recientes que veo en la pantalla principal de la administración de Office 365 son estos mismos que están acá. Si se fijan, demo 400 en todo sentido, es la misma lista que tenemos en la ventana principal. Por eso no lo hice. También, otra forma de adjuntarlo es de examinar las carpetas de Teams. Y esto es lo que a mí me encanta, ir vinculando Teams. Pero yo no lo dije ayer por el tiempo, pero lo digo ahora. Cada vez que vamos a hacer un compartir documentos desde Teams, tengo que asegurarme que tenga documentos en la pestaña archivo. Y fue lo que hicimos ayer. Ayer generamos una colección de documentos en la pestaña archivo. Y estos documentos ahora son los que yo puedo compartir en la parte de la conversación. Entonces, hay un punto a destacar muy interesante también. Hay dos formas de compartir en el canal general. Y una vez el documento se comparte en el canal general, automáticamente se envía por correo ese anuncio a quienes estén presentes y a quienes no estén presentes. Voy a ocupar, por ejemplo, este documento de Henry. Aquí dice demo Henry. Es un documento de vicio. Este documento de vicio, por ejemplo, si yo lo abro, lo que va a ser Office 365 o Teams, es en este momento Teams. Si vamos a las aplicaciones, y perdonen que sea repetitivo y soy repetitivo de forma intencional, porque no quiero que olviden los conceptos de Hub con la intención de que le saquen el máximo provecho a las herramientas. Entonces, en este caso, Teams le está solicitando a vicio que trabajemos juntos. Aquí está vicio. Aquí está Teams. Adentro del salón de clases. Pero en este caso es un documento que no puedo comunicar. Si se fijan, voy a cerrar. Vamos a ver. Voy a volver a abrir. Y vamos a ver mis opciones de menú. Tal vez estoy equivocado. Déjenme ver. Editar conversación. Eso es lo que buscaba en la conversación. Pues aquí puedo decir al equipo. Hola a todos. Comparto el documento. De Henry. Envío. No lo dije ayer también por el tiempo, pero qué está ocurriendo aquí? Tenemos la combinación de varias cosas aquí funcionando. Todo se encuentra dentro de Teams, pero cuando digo todo significa vicio. Vicio. Aquí. Más. La pestaña. Publicaciones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, adentro de Teams, tengo la conjugación de dos aplicaciones funcionando. La aplicación de vicio, el programa vicio, más la función de las pestañas publicaciones. Por eso es que esta integración adentro de Teams me permite simple y sencillamente enviar el mensaje a todos. Vamos a ver. Ahí ya lo envié. Vamos a ver. Inicia una conversación. Ya la envié. Y ese mensaje inmediatamente, por ser la pestaña publicaciones, me genera las expresiones de sentimiento y la misma administración. Pero al cerrar, ¿qué ocurre? Ocurre justamente que está en la carpeta de archivos, perdón, el documento, pero en publicaciones empieza a generarse. Esta información de compartir el documento, pero automáticamente a todos les cabe un correo con la notificación de que algo está ocurriendo dentro del equipo de trabajo al que usted pertenece. Este mismo documento lo pudimos haber compartido siempre y cuando esté en la carpeta de archivos de examinar Teams, de la forma como lo estoy mostrando en el botón nueva conversación. Y como pueden ver, tengo dos formas de compartir la misma acción. Mientras esto no ocurra, nadie va a saber que hay un archivo puesto. Entonces, ¿cuál es la misión como líder del equipo? Es comunicar que existe un archivo sobre el cual nosotros queremos que todos los demás trabajen. Eso a manera de complementar lo que mirábamos ayer. Entonces, como ven, intencionalmente hay mucho que seguir viendo acá. Luego, los espacios de almacenamiento ya hablan por sí solos. Los GIFIs, es decir, todas las expresiones de sentimiento, ahora las vamos a regular. Vimos la aplicación para felicitar, vimos la aplicación de aprobaciones, vimos la aplicación de Viva Learning. Gracias, Henry, me lo dijo en su momento. Viva Learning es una aplicación buenísima que sirve para conectar el Learning Management System que ustedes tengan. Si toda la universidad, por ejemplo, tiene un Moodle, con Viva Learning o con la aplicación de Moodle, yo puedo integrar Moodle dentro de todo mi proceso de la universidad. Vimos YouTube y vimos que podíamos tener otras aplicaciones, pero lo importante aquí es que nos podemos ir al catálogo de aplicaciones desde acá. Y entonces nos desconectamos, vean, no hay nada conectado con canales, sino que simplemente es una sección adentro de Teams que me brinda el catálogo de aplicaciones por diferentes categorías. o diferentes agrupaciones de sectores, agricultura, distribución, educación, finanzas. Más de alguno de ustedes en sus procesos de investigación está vinculado o conoce de estas aplicaciones, mucho más que yo. Yo realmente tengo muy pocas, quizás las genéricas, y me pongo a investigar qué son cada una de ellas. Y como les comentaba anteriormente, unas son pagadas y otras son parcialmente gratuitas y otras completamente gratuitas. Dependerá de nuestro esquema de trabajo que queremos. Siempre me hago esta pregunta, o me hacía esta pregunta, ¿y cómo regreso a mis equipos? Aquí tengo los instrumentos, voy a, en mis instrumentos de people management, voy a equipos y regreso a mi equipo. Nueva conversación, entonces, es un lugar de aplicaciones, pero ahora van a entender este botón que está acá abajo, vean. El botón que está hasta el final de la lista de botones de people management, en el lado izquierdo, dice aplicaciones. Y si hacemos clic en este botón, pues regresamos al catálogo o inventario de aplicaciones. Regreso al equipo con el botón de Teams, y así me administro. Lo que no vimos ayer en profundidad, por último, fue este botón de más aplicaciones. Y nuevamente se relaciona con ese inventario de aplicaciones. Por eso soy redundante, para destacar la importancia de este proceso. Y si queremos ver el catálogo e integrarlo como una pestaña, pues hacemos clic acá. Y luego podemos ver y administrar todas las aplicaciones que hemos utilizado en este momento. Por ejemplo, puedo eliminar Power BI. Hago clic en la doble confirmación. Puedo eliminar, por ejemplo, algo que no voy a ocupar mucho. Es YouTube, lo puedo volver a ocupar. Doble confirmación de desinstalar. Pero luego puedo regresar al inventario. Bueno, perdón, puedo crear aquí un Webook saliente. Y los Webook salientes permiten enviar comandos a los servicios que responden mensajes o tarjetas. Este es un bot. No lo voy a hacer, pero puedo ir a más aplicaciones, que también puedo ver el mismo catálogo. Y si necesito ver, por ejemplo, YouTube. Por aquí está YouTube. Lo agrego, lo instalo. Y ya queda como una aplicación adicional. Entonces, en este caso, pues, no vamos a regresar. Vamos a ir a Equipos. Hay un chat. Y YouTube, pues, ya está dentro de las posibilidades de las aplicaciones. Si hago clic acá en YouTube, ustedes vieron que quedaba un video. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si hago clic en un whiteboard? Como vi, por ejemplo, que alguien lo hizo acá. Alguien nos compartió esta pizarra. ¿Y quién fue esa persona? Pues, esa persona es alguien del equipo que justamente está, gracias, Juan José. Aquí está, quien nos lo compartió. Fue Gerardo García. Buenísimo, Gerardo, por compartirnos la pizarra. Aquí está la pizarra que nos puso Gerardo para que nosotros compartiéramos. Esta pizarra que puso Gerardo no es la pizarra, o veamos si es la pizarra de mis equipos en todas las aplicaciones. Entonces, abro por separado la aplicación. Y yo creo que aquí, ya con esta redundancia del funcionamiento de las pizarras, hago sign-in. Me firmo nuevamente en la aplicación. Podemos ir viéndolo, justamente, lo que estamos trabajando. Creo que aquí hay una pizarra que es la común. Vamos a ver si es cierto. Aquí está la pizarra de celola. Y es justamente esta pizarra, entonces. Para distinguirnos de otro trabajo, por ejemplo, podemos salirnos de esta pizarra. Vamos a incluir una nueva. Eso significa colocar pizarra o whiteboard. Y vamos a ponerle nuestra palabra clave, que es demo400. Entonces, hacemos clic en guardar. Y una vez termina de configurar la pizarra, pues tenemos dentro de nuestras pestañas ya recursos adicionales. En este caso, tenemos la pizarra demo400. Lo interesante es que me da 15 segundos para decidir si quiero que sea para compartir con todos o solo yo. Por defecto, la va a poner pública para compartir con todos. Entonces, todos los integrantes de mi grupo pueden comenzar a utilizar el pizarra. Y aquí viene la tormenta idea por un sticky notes que podemos utilizar. Y entonces trabajamos con los diferentes sticky notes. Vamos a ver si lo puedo mover. Perdón, que se me fue muy arriba. Acá. Voy a ponerla más chiquita y luego la voy a poder mover. Solo a ella. Vamos. Aquí tengo un colaborador. Muchísimas gracias. Etcétera. Es para comenzar a ver cómo incremento el poder de las pestañas. Por ejemplo, puedo colocar un documento en Excel. Este Excel demo. Vamos a poner Excel. Disculpen. Demo. Demo 401. Vamos a poner. No lo encuentro. Entonces, aquí puedo colocar un documento de Excel que ya tenga pregrabado. Vamos a ver si encuentro uno. No lo entengo. Entonces, vamos a cerrar. Voy a ponerlo desde cero. Voy a colocar un documento de Excel. Aquí está demo 400. Y este documento de Excel que ya está pregrabado, no solo queda en archivos, no solo queda en la conversación, sino que queda también dentro del proceso. Aquí alguien trabajó en este documento. Súper gracias. Y eso ya es básicamente Excel. Cerramos. Pasamos a pestañas, perdón. Y de esa forma vamos revisando el poder de nuestra integración de aplicaciones adentro de Teams. ¿Qué viene ahora entonces? Ahora convirtámonos en administradores y arquitectos. Cuando nos convertimos en administradores y arquitectos, tiene mucho sentido la pregunta de cómo vamos a usar Teams para desarrollar nuestros escenarios de trabajo. Y como arquitectos, pues nosotros vamos a definir después del canal general una serie de canales que me van a permitir terminar la estructura de colaboración entre equipos. Y para hacer la estructura de canales, pues tengo que estudiar muy bien este pequeño menú, que es un menú de puntos suspensivos. Que ustedes ya aprendieron y ya vimos juntos, ¿verdad? Y ya saben que es un menú de más opciones. Entonces vamos a ver el menú de más opciones. Primero vamos a administrar todo lo que implica este grupo de trabajo, que puede ser un salón de clases, que puede ser un grupo administrativo, que puede ser un grupo de investigación docente, que puede ser un grupo de coordinación, que puede ser un grupo de tesis, que puede ser un grupo de servicio estudiantil, obras sociales, proyección comunitaria. Todas las secciones o todas las subáreas que se puedan imaginar en la universidad son posibles en Microsoft Teams. Entonces, veamos qué ocurre con la administración. Déjenme ampliar un poquito el zoom para que nos familiaricemos dónde está. Eventualmente, una diferencia importante es que quiero que también aprendamos a distinguir que hay menús que aparecen y desaparecen. Aparecen y desaparecen. Entonces, este menú de más opciones, tres puntos suspensivos, corresponde al canal general. No es el menú de la administración de mi equipo. Sin embargo, el menú de más opciones que nunca se quita, que está a la par del nombre Demo 400, es el menú de mi equipo. Entonces, si hago clic acá, me aparecen ocho opciones. Administrar equipo, agregar canal, agregar miembro, abandonar el equipo, editar, obtener el vínculo, administrar etiquetas, que ya las vamos a ver, eliminar equipo. Vamos a hacer una prueba. Si yo, por ejemplo, quiero, estoy en el grupo investigadores de economía y decido abandonarlo, pues hago clic en abandonar el equipo. Doy clic en una doble confirmación y estoy seguro que sí, deseo abandonar el equipo de economía. Por lo tanto, en Economía 100, eventualmente ya no es un equipo de investigación de economía, para mí, desaparece. Así de sencillo es abandonar un equipo. No es igual que borrar un equipo. Borrar un equipo implica que, cuando usted abandona un equipo, no le interesa nada del equipo, por lo tanto, no se conserva nada del equipo. Pero si usted borra un equipo, como administrador del equipo, usted puede decir aquí, por ejemplo, eliminar el equipo. O, abrimos, vamos al menú de más opciones del equipo y decimos eliminar el equipo. Doble confirmación, sí, soy consciente de esto. Los archivos y el grupo de este equipo perderás el acceso al canal con todo tu equipo. Entonces, decimos que sí. Ok, adiós, recursos. Entonces, regreso a todos los equipos con este hipervínculo y no tengo recursos. ¿Cuál es la diferencia entre la acción de abandonar y eliminar? Que eliminar lo hace un propietario del equipo, no lo hace un miembro, generalmente. El miembro abandona el equipo, que es casi lo equivalente a borrar el equipo como propietario. La consecuencia de eliminar un equipo es que esta información se borra para todos los miembros del equipo. Y esto queda almacenado por 30 días en las consolas del administrador. Y abandonar un equipo significa que a usted no le queda nada tampoco como respaldo porque simple y sencillamente ya no quiere ser parte de ese equipo. Sigamos entonces en Demo 400. Esos son, digamos, los primeros retazos administrativos. Ahora, pongan atención a lo siguiente. Yo les dije que el canal general pareciera estar conectado con este pequeño rectángulo color blanco y el color blanco de la pantalla. Pero el canal general aquí tiene un menú de más opciones también, pero es más corto. En lugar de tener ocho opciones, tiene cinco. Notificaciones al canal. Sí, yo quiero desactivarlo o quiero todas las activaciones. Perdón, quiero todas las actividades en mi canal. Generalmente esto es lo mejor que podemos hacer porque en el canal nosotros queremos ver qué está ocurriendo para hacer la administración o people management del talento de mi equipo. Para alcanzar el objetivo con éxito. ¿Puedo personalizar esta actividad de notificaciones? Claro, puedo personalizarla. Y puedo decir, lo quiero solo banner y retroalimentación. Mostrar solo retroalimentación o desactivarlo por completo. Estoy incluyendo todas las respuestas y también las menciones. De eso se puede entrar en detalle. Pero lo que quiero hacer es que vean que hay un menú de más opciones del canal, perdón, del equipo y un menú de más opciones del canal general. Vamos de nuevo entonces a concentrarnos en el menú del equipo. Vamos a hacer clic en administrar equipo. Y vamos a empezar a ver las primeras diferencias. Ayer observábamos esto rápidamente en un pequeño funcionamiento. Y la primera diferencia es esta. El canal general no está conectado con esta sección. ¿Por qué? Porque esta sección es una sección administrativa para el propietario del equipo. Nosotros somos y los copropietarios del equipo a quienes les hemos dado autorización. En este caso, por ejemplo, el propietario del equipo soy yo. Aquí estoy. Y conmigo se encuentra Don Henry. Entonces, somos dos propietarios del equipo. Ambos podemos hacer la administración de agregar miembros, eliminar miembros, etiquetar miembros, aceptar solicitudes pendientes, crear y generar los canales, que son los que vamos a colocar aquí. Como parte de la arquitectura adicional a mi estructura de equipo. Los que vamos a configurar, los que vamos a revisar en las aplicaciones y los que vamos a hacer etiquetas y los que vamos a hacer, si no me equivoco más, no me recuerdo. Ya vamos a ver cuáles son. Ahora, estos menús se comprimen por el zoom nada más. Así que, si en algún momento dicen, Carlos, a mí no me salía lo que a usted le salió en la capacitación, es por el zoom. Vean, si yo amplio el zoom o lo disminuyo en este caso, amplio la vista, pues aquí me aparecen todas las carpetas. Voy a ampliar un poquito hasta mantenerlas, solo para que el dibujo nos quede completo. Entonces, esta ficha es una ficha de administración. ¿Qué tiene? Hagamos un repaso y luego entramos a verlas. Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete pestañas para realizar la administración. La primera de ellas es la pestaña miembros, la que ya estamos viendo en este momento. Perfecto. Entonces, en la pestaña miembros, fíjense, este es un equipo con 94 miembros e invitados y dos propietarios. Por ejemplo, entonces, ¿qué es lo primero que puedo hacer? Para agregar un miembro, lo mirábamos ayer en la creación de equipos y hacemos clic en el botón agregar un miembro. ¿Y qué aparece? Aparece la ficha. Una ficha que ya teníamos antes. Entonces, no tengo, digamos, en este momento una dirección específica, pero voy a ocupar una dirección genérica. O tal vez encontramos a alguien que no está. Por ejemplo, a Luis Carlos Soto Quirióz. Con el permiso de él lo voy a incluir. Y en este momento, pues, diría, voy a incluir a Luis que no estaba en el equipo. Luis va a ser notificado automáticamente. Es posible que me escriba, ¿verdad? Diciéndome qué pasa aquí y no entiendo y con todo su derecho porque no le estamos pidiendo permiso. Pero para efectos de la demostración, simple y sencillamente, ahora el directorio activo lo está buscando para incluirlo dentro del equipo. Puede ser que lo incluya, puede ser que no lo incluya. Ahora sí, y lo vamos a colocar como miembro. Entonces, digo cerrar. Como ven, ya son 196. Ahora, lo chévere de esto es que se acuerdan, ¿cómo se llamaba él? Luis. Vamos a ver si encontramos a todos los Luis. Y dentro de los Luis, aquí está Carlos. Entonces, Luis Carlos ya fue, dentro de los 96, un miembro nuevo. Entonces, puedo poner una etiqueta que dice nuevo miembro. O integrante nuevo. Solo nuevo. Creamos carpeta. Entonces, ya sé que él tiene una carpeta que es nuevo. Por ejemplo, Luis, que está con nosotros. Y como sé que está con nosotros, posiblemente, por su indicador. De presencia, que es su indicador de presencia, me dice que está ocupado. Ocupado en esta sesión. Y está ocupado justamente en la misma zona. Mía, 2.36. Justamente la hora 2.36. Este es su correo. Aquí puedo copiar si me quiero comunicar con él. Veo la estructura organizativa de Luis. No tiene una estructura organizativa. Regreso, entonces, acá, donde estábamos. Que era en la administración del equipo. Disculpen. Y en ese sentido, este motor de búsqueda, de nuevo con los Luis, se hace bien poderoso. Porque me permite, dentro de un mar de 100 personas, localizar rápidamente a los miembros. Y ese es el uso del filtro de búsqueda. Bueno, sigamos probando. Ah, para que no se nos dé Luis Carlos. Entonces, ahora lo eliminamos. Entonces, ya lo tomamos en cuenta con agregar a un miembro al equipo. Y luego lo eliminamos. Esta ficha de agregar un miembro al equipo. Recuerden, va a ser la misma ficha todo el tiempo. Si yo creo un equipo y luego registro a los integrantes de mi equipo, esta es la misma ficha. Si yo me voy al botón de configuraciones y a la sección de agregar miembros, pues esta es la misma ficha. Y si yo me voy al botón de administrar equipos y veo ahí la posibilidad de agregar miembros, esta es la ficha a que me refiero. Todo esto es bien repetitivo. Porque entonces, si me voy al menú más opciones, acá abajo dice, mira, en la tercera opción, agregar miembro. Hago clic ahí y que es la misma ficha. Y lo que hago es buscar él con nombre y el directorio activo trabaja por mí y luego lo coloco adentro del equipo. Las administraciones más típicas, por ejemplo, que aquí busquemos un Francisco. No hay Francisco. Busquemos un Rolando. Uy, disculpen. Busquemos un Rolando. Tampoco tenemos. Vamos a ver, José. Hay varios José. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar a Juan José, que está acá. Y lo vamos a colocar como este voluntario. Luego vamos a administrar estas fichas. Voluntario. ¿Y voluntario para qué? Voluntario. El voluntario es un en la demo porque lo voy a convertir en propietario. Entonces, de repente tengo Alonso Salazar por acá también. Vamos a ocuparlo como propietario. Y no tiene ficha. Pero entonces, quito el filtro, voy a ver los propietarios, hago un refresh del navegador para ver si Teams actualiza rápidamente ese cambio en el directorio activo. Entonces, para eso, nuevamente vamos a configurar. No importa si esto se les desarma. Es un tema de capricho de Teams. Entonces, vamos a nuestro equipo. Vamos a más propiedades. Agregar, administrar equipos. Y aquí tenemos a nuestros nuevos propietarios. Entonces, Juan José tiene una etiqueta. Vamos a ver las etiquetas. Entonces, tengo etiquetas que son voluntarios. Y tengo otras etiquetas. Solo esas etiquetas que tengo que son voluntarios. Ya ven cómo se usan las etiquetas. Entonces, acá voy a ponerle a Alonso una etiqueta que es un voluntario porque ya la tengo creada. Y nada más, a Alonso, que era el que me faltaba subir. Entonces, sé que tengo la etiqueta de alguien que es propietario, copropietario. Ahora, listo. Creo etiqueta. Y ustedes van colocando las etiquetas que le sea más conveniente. Y voy a poner aquí propietario. O pongamos aquí líder para hacer la diferencia. Y aquí están. Entonces, ustedes van leyendo las etiquetas y van entendiendo cómo es la administración. Déjenme ver si podemos hacer algo todavía más complementario. Y aquí están las etiquetas. Ok, esa es la administración de los integrantes de mi equipo. Quito, elimino, cambio de posición, busco, administro sus roles. En solicitudes pendientes significa que, ¿se acuerdan? Empezamos solo siendo Don Henry y yo y Melissa, Jairo y Luis Diego. Y luego yo les brindé un código para que todos se pudieran sumar rápidamente al equipo. ¿Qué significa eso? Cuando alguien no tiene un código y se quiere sumar al equipo, lo que hace es, por ejemplo, acá. Ve todos los equipos. Como el equipo lo dejamos público, pues pone Demo. Y en la lista le aparece el equipo y me dijeron, ah, debo de integrarme a Demo 400. Entonces, hago clic en él. Y en lugar de irse al equipo, se le genera una solicitud de ingreso. Y esas solicitudes son aquellos que me tocan la puerta a mí como parte del equipo y los dejo ingresar. Así de sencillo. Entonces, aquí me van a aparecer esas solicitudes pendientes. Vamos a la parte que nos interesa ampliar hoy día, que es la parte de canales. En canales, vean cuántos tipos de canales o cómo se administran los canales. Los canales tenemos en canales activos, canales compartidos con otra parte de equipos, otros equipos y canales eliminados. ¿Qué quiere decir canales compartidos con otros equipos? Que así como compartíamos un anuncio cross-equipos a través de los equipos cross-teams, también puedo compartir un canal en diferentes tipos de equipos. Esto es muy chévere porque cuando soy un organizador, cuando soy un administrador y tengo información crítica que compartir con todos, pues esta es la forma también en la que puedo compartir canales con todos los equipos donde eventualmente yo voy a ir colocando información estratégica. Listo. Entonces, déjenme tomar una foto. Y vamos a ver qué implica la arquitectura. Como DEMO 400 es un ejercicio sobre construir un equipo de registro académico, tal vez de una innovación del sistema, tal vez de su comunicación, tal vez de sus mejoras. No tengo muy claro, digamos, hacia dónde va, digamos, la integración en este momento, pero podría ser un registro académico más moderno. Por ejemplo, el proyecto que estamos armando. O simplemente su revisión. Cualquiera de las dos acciones. Entonces, lo que voy a hacer es comenzar a utilizar la herramienta de crear canales para comenzar a construir aquellas acciones o subniveles o subgrupos de la organización de mi equipo que me permiten la administración de proyectos, de los objetivos de forma más específica. Y esto lo voy a organizar en canales activos, canales eliminados y canales compartidos. Ok, eso es lo que voy a hacer. También voy a tener una herramienta de búsqueda, que es esta justamente lupa, que funciona exactamente igual como un elemento o filtro de búsqueda en apoyo a mi administración o localización de información. Dicho esto, se me ocurre entonces. El único canal activo es el canal general por defecto de tipo público. Pero voy a agregar un canal haciendo clic en el botón azul. Y este canal se va a llamar diseño de registro de sistema de registro académico. Y aquí vamos a ver, vamos a ver, analizar, solo vamos a recibir y analizar diseños, diseños de sistema de registro académico. Listo. Quiero que este sea estándar. ¿Qué significa estándar? Ya no es público. Si se recuerdan, cuando hacemos un equipo, la privacidad es público o privado. Y esto es muy interesante que lo empiecen a observar. Cuando hacemos un equipo, un equipo, no un canal, pues la privacidad nos aparecía de dos tipos. La privacidad era pública o la privacidad era privada. ¿Ok? Pero cuando hacemos un canal, uy, no se miran. Cuando hacemos un canal, no un equipo. La privacidad cambia. ¿Por qué? Cambia a estándar. Cambia a privado. Sí, ya lo vamos a ver en detalle. Entonces, ¿qué significa estándar? Significa que, si en el caso de un equipo, cuando era público, lo miraba toda la institución. Y cuando era privado, solo en los miembros del equipo, en el caso de un canal, cuando este es estándar, lo ve todo el equipo. Y cuando es privado, solo lo ven algunas personas que es seleccionado del equipo y se caracteriza con un candado cerrado. Así es como lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver esas regulaciones. Esto va a ser estándar y lo voy a mostrar dentro de todos los canales. Agrego. Y como es estándar, lo van a ver todos los miembros del equipo. Por lo tanto, aparece automáticamente. Nuevamente, me voy a más opciones. Administrar el equipo. Canales. Agregar canal. Ahora quiero, en un momento, pues, no solo ver diseños, sino que aquí va a ser etapa 1 de programación de sistema de registro académico. Entonces, lo vamos a poner aquí demo. Va a ser estándar y lo vamos a comunicar a todos. Otra parte de este diseño de registro académico puede ser revisar los presupuestos. Entonces, de repente, vamos a administrar equipo, canales. Cardo. Adelante. Perdón que te interrumpa para hacer una consulta que tenemos en el chat. Nos consultan si se pueden cambiar la privacidad de los canales ya creados, de privado, estándar o viceversa. No, no. Y gracias por la pregunta. Es una aclaración importante. Una vez creado el canal, no se puede editar. Entonces, definámoslo bien porque no es como las herramientas de filmática que tenemos botón undo. No tenemos un botón undo porque la estructura del equipo es diferente, ¿verdad? Nos están, los teams nos están reservando espacios completos que una vez nosotros querramos cambiar todo el espacio, no se puede. Es decir, sí se puede, pero no va a ser permitido por teams porque implica un gasto de recursos en la operación muy significativo que no lo vamos a lograr. Entonces, yo lo que hago siempre es asegurarme de si este equipo es público o privado y tener su diseño desde el inicio. Y luego, si hay necesidad de hacer algunas acciones en privado, pues también genero esos sub-sub-canales. Pero no, no se puede editar. Muchas gracias, Melissa. Con gusto. Listo. Vamos al canal y le vamos a colocar análisis de presupuestos. Entonces, luego vamos a ponerle etapa dos, que luego de la programación va a ser, no sé, tal vez primera implementación o diseño de papel. Tenemos el diseño de papel, vamos a la versión beta, la versión silver, la versión gold y finalmente la versión de producción, por decir algo. Pero luego vamos a las pruebas de error, a las investigaciones, etc. Todo esto que ustedes ven depende de mi conectividad, depende de la sincronización del sistema. Carlos, mucho se demora. Párenlo. No se preocupen. O sea, esto es el Undo. Sobre el Undo nosotros tenemos mucho control. Y como es un tema de conectividad, siempre que trabajemos en Teams, yo pues les recomiendo mucho que, para no darnos en la cabeza, tengamos un enlace apropiado de Internet. Hay que decirlo como es. Ahora, si ustedes trabajan en la versión de escritorio y luego sincronicen o luego conectan todo a Internet, también funciona. Entonces, miren, no lo pudimos, por el tema de mi, tal vez mi enlace no funcionó. Y luego ponemos aquí el grupo que decíamos análisis de presupuestos. Estándar. Lo comunico, sí. Entonces, después quiero trabajar un canal privado. Vamos a ver si ahora no se demora. Aquí está. Vamos a ir a un canal, administrar equipo, canales, agregar canal. Y vamos a poner aquí este equipo 1. Y este equipo 1 también vamos a poner aquí a sus integrantes. Y ya este equipo 1 no es público, sino que, o estándar, perdón, sino que privado. Ya no lo puedo publicar porque es privado. Y al crearlo me va a pedir los miembros de este equipo. Por ejemplo, en este caso voy a trabajar con Henry. Aquí esta parte estratégica. Y solo haciremos nosotros dos. Y él es miembro del equipo. Quiero que sea propietario junto conmigo de este equipo. Y listo. Entonces, vean, tenemos un equipo con un candado. Tenemos la etapa 1, el diseño, el análisis general. Y van a decir, vamos a crear un equipo 2. Ya sé la pregunta que viene, pero vamos a crear este equipo 2. Vamos a poner equipo 2. Va a ser privado. Pero en este caso privado, voy a omitir a los miembros solo por un ejemplo de demostración. Ustedes van a tener el criterio apropiado para ver quiénes son los integrantes de este equipo. Vamos a administrar. Último canal privado. Agregamos canal. Vamos a hacer que sea el equipo 3. Y me voy a ir directo, perdón. A privado. Voy a omitir. Y esta es la diferencia entre tener la estructura de canales. Como ven, es importante, por ejemplo, tener dentro de este proyecto, dentro de este equipo, una estrategia de comunicación de logros. Entonces, voy a canales. Esto es público. Y aquí voy a poner comunicaciones. Logros. Comunicaciones de logros estándar. Publicamos. Entonces, va a llegar un momento que un equipo puede llegar a tener la necesidad de X cantidad de canales. Ayer me preguntaban cuántas eran las capacidades de personas en un equipo como este. Son 10.000 personas, para que tengan una idea de la capacidad de estudiantes, administrativos que podemos tener en un equipo. Son hasta 10.000 personas en un equipo. ¿Cuántos canales generales, cuántos canales estándares o públicos puedo hacer? Si recuerdo bien, son cerca de 240 canales. ¿Cuántos canales o privados puedo hacer? 50. Y esa combinación, en algún momento, pues, me permite llegar a establecer varias líneas de acción. Como dije, es un instrumento para el project management. Management a través del manage people. Pero no es project. En project ustedes tienen muchos diagramas de GAN para quienes son proyectistas o administradores de proyecto. Pero project se puede integrar adentro de Teams. E imagínense el proceso de comunicación, cómo se pondera en términos generales. Esto es un ejemplo muy sencillo, inventado claramente, hipotéticamente por mí, con la intención de darles una visibilidad de cómo se pudiera manejar un proyecto de mejorar el registro canálico en general, ¿verdad? Y qué implica la arquitectura de nuevos canales y cómo se construyen estos nuevos canales con las opciones de administración. Eso es todo. Digamos, es la semilla de la comprensión para que ustedes puedan potenciarlo. Por ejemplo, en un trabajo de tesis, pues, tendría el canal general, el profesor con sus estudiantes tendrían un espacio de comunicación. Y abajo tendrían, por ejemplo, documentos de investigación, papers obligatorios de estudio, entrega 1, entrega 2, entrega 3, entrega 4, última evaluación, proceso de graduación cerrado, entrega de diplomas, notas parciales. Entonces, ¿me explico? Yo organizo realmente mi intención del equipo de cómo lo quiero llevar adelante. Y ese equipo lo es un equipo en el caso de una tesis que llevaría junto a mis estudiantes o incluso junto a los demás jurados de tesis que participarían conmigo en algún momento. Entonces, como ven, ya estamos en una estructura de canales. Y esto nos hace a nosotros convertirnos en los arquitectos. Generalmente, en un proyecto, estos canales están relacionados con el objetivo 1 a cumplir, el objetivo 2 a cumplir, el objetivo 3 a cumplir, etcétera, etcétera. O hacemos de un proyecto el equipo del objetivo 1, el equipo del objetivo 2, el equipo del objetivo 3, y cada canal es el objetivo 1 específico del objetivo 1 general. Luego, el otro equipo es el objetivo 1 específico del objetivo 2 general. Y así uno va organizando sus estrategias por medio de que Teams me permite simple y sencillamente manejar esta arquitectura de canales. Ese es el concepto más importante de esta administración. Entonces, vean, miren cómo vamos avanzando. Administramos el equipo, ya sabemos cómo agregar miembros, ya sabemos dónde encontrar solicitudes pendientes. No sé si alguien que me esté escuchando lo ha hecho. Si alguien lo hace sin necesidad de código y quiere ingresar, pues aquí van a aparecer las solicitudes pendientes. Luego, canales. Vean, ya cambiamos la vista de la administración de canales. Y como pueden observar, es más amplia. Ahora tenemos canales que se muestran para mí, canales que se muestran a todos los miembros, pero solo, y otros solo a ciertos integrantes, canales que son públicos y canales que son privados. Y de repente alguien va a decir, Carlo, no quiero saber nada de la entrega 1. Entonces, vamos a administrarlo. Vamos al botón de más opciones y decimos, eliminar ese canal. Doble confirmación y hemos eliminado. Carlo, no necesitamos dos equipos, sino que tres. No necesitamos tres equipos, sino que tres, quitemos el tercer canal, quitamos el equipo. Perdón, eliminamos el, eliminamos este canal. El equipo no, porque quitamos, perdón, perdemos todo el equipo. Entonces, vamos a ampliar un poco y vean cómo va la administración. La administración está cambiando. La administración es muy similar. Todo se vuelve muy, muy mecánico, en realidad, desde mi punto de vista, lo cual facilita la gestión, porque ya tengo, entonces, fíjense. Tengo, si aquí dice, siete canales activos, y por acá abajo dice, dos canales eliminados. Lo cual es correcto, ¿verdad? Porque acabo de eliminar dos equipos. No tengo ningún canal compartido. Entonces, alguien va a decir, Carlos, nos equivocamos. Si necesitamos tanto la etapa 1, restauramos. Y necesitamos el equipo 3, restauramos. Ahora solo vamos a dejar que se refresque el directorio activo. Y aparece aquí el equipo y el canal que eliminamos. Tenemos cero equipos eliminados. Y tenemos nuevamente los nueve equipos funcionando. Esa es la administración. Regresemos al menú de más opciones y vean, ya tenemos bastante avanzado este menú en comprensión. ¿Por qué? Ojalá no lo pierda para mostrárselos. Porque hemos hecho lo siguiente, miren. El menú de más opciones que se encuentra acá. Me ha servido para claramente administrar el equipo. Y administrar el equipo me ha permitido la apertura de una carpeta donde administro miembros. Donde veo solicitudes. Donde estoy trabajando en canales. Donde voy a moverme a la configuración. Donde voy a ir a administrar aplicaciones. Donde voy a ir dentro de unos momentos a ver las etiquetas. Y finalmente la parte analítica. ¿Ok? Entonces, pero esto mismo que está aquí. Yo lo puedo encontrar y activar acá abajo. Miren, acá abajo tengo agregar canal. Y aquí tengo agregar canal. Se fija, es la misma, el mismo formulario. Acá abajo tengo agregar miembro. Y por acá decíamos, teníamos un botón azul agregar miembro. Abandonar el equipo, ya vimos cómo funciona. Y nos faltan estos pequeñines. Estos que vamos a ver acá. Cómo editar el equipo, obtener un vínculo. Administrar etiquetas. Esto es chévere de administrar etiquetas. Porque administrar etiquetas va a estar relacionado con uno de estos dos. Que es la administración de etiquetas. Y finalmente eliminar el equipo. Que era lo que les decía, si lo eliminan. Ustedes como propietarios. Yo como propietario. Tenemos 30 días para poderlo recuperar. ¿Quién nos va a ayudar? Jairo, Melissa, Don Henry. La parte administrativa de la plataforma Office 365. Entonces, agregar canal es exactamente lo mismo. Equipo 4. Es un equipo privado. Sin miembros. Y va a quedar como, este, uy, omitir. Perdón, con miembros en este caso, pero lo vamos a omitir. Algo muy importante. Carlos, no me gusta el orden. Entonces, vamos al menú de más opciones de cada canal. Y decimos editar canal. Entonces, póngale análisis de presupuesto. Va a ser la acción 0, 1. No, 0, 0, 1 punto. Guardo. Este, la configuración de logros va a ser la etapa 2. Voy al menú del canal. De más opciones. Editar este canal. Y digo 0, 2 punto. Enter. Guardo. Y luego, etapa 1 de revisión. Bueno, la voy a editar. Y va a ser el canal 3. 0, 3. Enter. Guardo. Y así, vean, voy ordenándolo. ¿Por qué? Porque Teams ordena, sin que nosotros, sin que él nos pregunte o nos dé opciones, ya sea en secuencia numérica o en secuencia alfabética, los canales que vaya creando. El que nunca se mueve es el canal general. Por lo tanto, a veces es recomendable hacer justo lo que acaban de ver. 1 punto algo, 2 punto algo, 0 punto 1. Y me van a preguntar, ¿por qué pusiste 0, 1? Porque cuando llego al 0, 9, necesito especificar que el siguiente es 10, 11 y 12. Si no lo hago, a veces me pasa que pongo 9 y espero que el 10 aparezca después del 9 y aparece como primero. Y después empieza el 1. Entonces, ese es, digamos, un poco, algunos detalles que tiene Teams importante para que lo consideramos a la hora de organizar nuestros canales. Si aquí tenemos los equipos ordenados, ¿por qué están ordenados? Porque hay una secuencia numérica intrínseca aquí, ¿verdad? Es como contar 1, 2 y 3 con una palabra de adorno o una palabra que los acompañe. Es otra forma de contar. Por eso se ordena de esta manera. Diseños y de sistemas, pues yo quiero realmente que diseños y sistemas sea, aquí deberíamos de hacer algo. Este debería ser el 3. Y el último debería ser la etapa 1. Me equivoqué. Entonces, pongo 3. Entonces, voy a etapa 1 y la etapa 1 le edito, pero estoy en el menú más opciones de cada canal. Ojo. Y luego regreso al 3, que era diseño y ahora sí puedo poner 0, 3 y acomodo, como yo necesitaba mis canales en orden. Y esto, pues yo lo voy asignando. Cada canal, análisis de presupuesto, tiene 1, 2, 3 pestañas y tiene su propio botón de conversación. Lo mismo con comunicaciones, lo mismo con diseño, etapa 1. Y todos tienen el mismo potencial en términos de pestañas y colaboración que el canal general. ¿Qué significa? Que todo lo que hemos hecho en el canal general de demostración lo podemos repetir en cada uno de los subcanales. Por supuesto que sí. Y eso es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque cada equipo o cada subequipo, yo como administrador de esta acción, puedo darle sus propios recursos. Puedo tener la misma conversación, puedo tener conversaciones diferentes. Por ejemplo, si vivo en canal general. No sé. Hola a todos con un sticker. Este sticker no es cross o no se va a ver en todos los canales. Este sticker se va a ver únicamente en mi canal general. ¿Por qué? Porque este sticker es una conversación general. Si me voy al canal que acabo de crear, no tengo nada. Y con ello voy a tener una conversación completamente distinta de trabajo. Y luego voy al otro canal. Ya está actualizando. Ya lo van a ver funcionar. Voy a otro tipo de conversación. Y así sucesivamente, en cada uno de los canales, tengo diferente distribución de tareas, diferentes personas, diferentes talentos. Por lo tanto, tengo una comunicación general y una comunicación por sectores o por equipos o por tareas. Y empieza mi administración. Muy bien. Sigamos con las últimas etapas del botón administrar. Y luego pasamos a la parte de comunicación. Como estábamos en canales, pues ya vimos cómo administramos nuestros canales, cómo administramos la configuración. Por acá está el menú. Por si alguien se pregunta, ¿no compartiste? Pues eso solo tiene que compartirlo a partir de aquí, ¿verdad? Notificaciones, administrar canal. Es un canal con preferencias desactivadas o activadas. Todos lo pueden ver. O todo excepto los invitados lo pueden ver. Son ya expresiones. Y análisis es el análisis de datos de lo que está pasando en mi canal. Regreso al menú más opciones, a la carpeta de administración, voy a canales. Entonces, les sigue ahora. Las preguntas que siguen son, ¿y cómo administro mi salón? Vamos a configuraciones. Y en configuraciones, voy a aumentar el tamaño de la pantalla. Entonces, vamos a ver acá. Acá tenemos las siguientes configuraciones. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tenemos siete herramientas para administrar los equipos. Primero, el tema del equipo o la imagen. Los permisos a los miembros. Imagínense, es un salón de clases a los estudiantes. Es un grupo administrativo a mis colaboradores. Es un grupo de investigación a los investigadores. Luego, si tengo algún invitado especial, pues aquí le doy los permisos de tal manera que estos permisos permitan no excluirlo y sea muy similar su nivel de trabajo con el trabajo de los miembros del equipo. Luego, voy a hacer menciones. Estas menciones, ustedes saben qué significan con el símbolo de arroba. Pero lo chévere de Teams es que no solo voy a mencionar personas, equipos, grupos, canales, sino que voy a mencionar, y es la parte que me encanta, bots. Para que me ayuden con un poco de inteligencia artificial a administrar mi trabajo. Y aquí pueden ver cómo los rasgos de inteligencia artificial comienzan a pintar horizontes en educación. Luego, el código lo practicamos muy bien. En eso yo le doy 10 a todos. Hicimos un súper código ayer y pasamos de dos miembros a 96 hoy día. Luego, los materiales divertidos, ustedes con intuición lo saben, o sea, o permiten los GIFs adhesivos y expresión de sentimiento, o los quitamos. Y las etiquetas, aquí vamos a decir básicamente quién puede hacer etiquetas, o solo propietarios, o todos los miembros del equipo. Vamos a revisarlo rápidamente. Imagen del equipo o tema del equipo. Podemos hacer clic acá. Cambiar imagen. Y como es educación, pues, nos sugiere una cosa de K-12. Pero ustedes pueden tener una imagen institucional. Podemos ir a buscar imágenes. Déjenme ver si aquí tengo un par de imágenes. Podemos ocupar esta imagen, por ejemplo. Este es un ícono de una aplicación de aprendizaje socioemocional. Y nosotros la actualizamos. ¿Y qué va pasando con esto? Vamos creando un poco de pertenencia dentro de los equipos. Y observe, ahora tenemos un ícono que distingue al grupo y al equipo dentro de todos los demás y genera pertenencia. Vamos a administrar equipos. Vamos a configurar. Y eso es el cambio de imagen. Este cambio de imagen también lo pueden hacer colocando el ícono sobre, perdonen, colocando el cursor sobre el ícono. Y aquí aparece un pequeño lápiz. El lápiz que me indica editar. Si hago clic en editar, pues, exactamente lo mismo, ¿verdad? Voy a las etiquetas o voy precisamente a los temas. Y puedo decir si esto es privado o si es público, el equipo. Y puedo comenzar a hacer una pequeña descripción. Puedo comenzar a ver un par de detalles. ¿Ok? Vamos a actualizar. Y esa es la primera parte de la administración. Actualizamos el equipo y creamos un sentido de pertenencia. Siguiente parte, veamos la carpeta configuración. Permisos a los miembros. Acuérdense, los miembros son los que nos acompañan en el equipo. Ya vieron ustedes la integración de pestañas, quitar o generar canales, colocar recursos. Entonces, la pregunta es, ¿quieren que todos los miembros del equipo hagan lo mismo que nosotros? En este equipo, que es un equipo tipo otros, ¿se acuerdan que yo les dije que era un equipo tipo otros? Pues, todos esos permisos a los miembros están activos. ¿Qué significa? Leamos juntos. Leamos un par juntos. ¿Usted permite a los miembros del equipo que puedan crear y actualizar canales como usted lo ha hecho? ¿Sí o no? ¿Sí? No. No quiero que los integrantes de mi equipo puedan crear y actualizar canales. Quiero que trabajen en función de esto. O sí, quiero que agreguen canales. ¿Permite a los miembros de su equipo crear canales privados? Bueno, tal vez no. Solo canales, pero no quiero ninguna conversación privada porque no quiero estar aislado del proceso. O sí, les voy a permitir trabajar algo en privado. Permite a los miembros eliminar reservar canales, agregar, quitar aplicaciones, cargar aplicaciones. Esto es bien chévere porque cuando cada quien tiene su propia aplicación y los emprendedores, por ejemplo, o inventores o disruptores diseñan aplicaciones y las integran en Teams, aquí se puede analizar esos casos. Hay aplicaciones, por ejemplo, de cuidado de la salud de tal. Hay aplicaciones que tienen que ver con productividad. Hay aplicaciones que incluso miden la diabetes hoy día con la retina del ojo, con la cámara del celular. Y todos esos resultados pueden estar aquí. Una aplicación muy interesante que casi nadie conoce para investigación es Caizala. Caizala, la mayoría de personas lo confunde con el WhatsApp de Microsoft es este. Pero no, Caizala es, sí, como una especie de aplicación, pero me permite generar encuestas con las aplicaciones móviles hasta de 50.000 entradas. Es un instrumento muy poderoso para el proceso de investigación. Entonces, ese tipo de aplicaciones van aquí. La pregunta es, ¿quieren que los miembros hagan ese tipo de administración del canal? Sí y no. Es la respuesta que tenemos que dar, pero en términos generales ya viene activo todo. Permisos para el invitado. Pues los invitados están limitados. ¿Por qué? Porque ellos no pueden crear y actualizar canales ni eliminar canales. Pero quiero que se comporten igual que los miembros. Entonces, le quito esas limitantes. Menciones. Las menciones yo las puedo ejecutar con el símbolo de arroba y las puedo activar para equipos o desactivar para equipos. Las dejo activas. O para canales y las dejo activas. ¿Qué significa esto? Que si me voy al canal general, por ejemplo, y me voy a nueva conversación y pongo el símbolo de arroba, ¿se acuerdan lo que ocurría? Ayer se los dije, aparece un nuevo o un subdirectorio activo del equipo. Entonces, yo puedo decir, en este caso, por ejemplo, tengo un robot y me aparecen los diferentes robots. El robot de Forms, el robot de Power Automate, el robot de Planner o Tareas, el robot de Aprobaciones. Y voy a dejar este, Planner y Tareas activo. ¿Qué significa? Significa que, si pueden ver el cambio abajo, voy a ampliar. El símbolo de arroba se convierte en un hipervínculo, donde puedo decir, he integrado el bot de Tareas a nuestras, a nuestro equipo. Y él va a trabajar solo. El bot se va a encargar que cada vez que nosotros trabajemos con Planner o dejemos una tarea, automáticamente va a ayudar en la comunicación para que todos, conectados o desconectados, sepan que hay to-dos, sepan que hay tareas para realizar. Esa es la parte que me encanta. Si pongo, por ejemplo, arroba, este es el más típico, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, Melisa y a Melisa le damos un mensaje. Cucho. Y es una mención a una persona. Nueva conversación. Arroba. Aquí está. Arroba. Y vamos a poner cero, uno. Vamos a poner cero. Perdónen, cero. Y entonces aquí voy a hacer una mención a los canales. Por ejemplo, al equipo de diseño. Excelente diseño presentado. Al momento. Pero, ¿qué ocurre con esta mención? Esta mención es para el equipo de diseño, pero lo ve el canal general. Entonces, en el canal, en el equipo de diseño, este, no ha aparecido la publicación. Pero todos los integrantes del equipo de diseño, ah, no ha aparecido porque no tengo integrantes. Disculpen, desde el canal general. Pero cuando tengo integrantes, pues, este, aparecen directamente. Otro tipo de mención, por ejemplo, es ya a un equipo, me parece. Vamos a ver si tenemos por allá economía. No, a un equipo no voy a poder. Pero alguien más de todos los participantes, a un voluntario o a mis dos voluntarios, que ya son, gracias por todo el apoyo, que son miembros específicos del equipo. Y así, sucesivamente, eso es una mención. La etapa administrativa de esto es, ustedes quieren, la pregunta es, autorizar las menciones a todos o no. Esa es toda la pregunta a responder en la administración. Material divertido. Ya lo vimos, lo eliminamos. Y código, perdón que me lo salté. Pues, en pantalla completa, ese es el código que usamos ayer. Pero este código, si lo quito y cambio, ya no se, los que tenían el código anterior ya no van a poder entrar. Por lo tanto, si ustedes definen la entrada por código, no tienen que cambiarlo hasta que estén seguros que todos los miembros estén completos. O lo quitamos, lo generamos nuevamente, ampliamos, solo para que vean que es distinto, y copiamos. Y una vez copiado, que esté en el clipboard, o en la memoria transitoria de la computadora, después lo vamos a poder utilizar para pegarlo. Y finalmente, es el tema de las etiquetas. Entonces, en las etiquetas, ¿quiénes pueden administrar etiquetas? Propietarios o propietarios y miembros. Solo propietarios. Y puede aplicarse automáticamente desde otras aplicaciones, sí. Por ejemplo, en la aplicación Turnos, que es una aplicación especial en la conversación. La mayoría de las preguntas que se responden en este proceso administrativo es si pueden copiar, si entran, no salen, si pueden participar, si pueden tener las mismas características de comunicación y colaboración. Los miembros del equipo están en estos permisos. Las demás configuraciones son configuraciones complementares. Entonces, por ejemplo, en el análisis, en la siguiente carpeta, lo que tenemos es una especie de estadística, llamémosle así, en un dashboard. Esta estadística es crítica para nosotros como líder del equipo. ¿Por qué razón? Porque las estadísticas nos dicen si el equipo tiene vida o no. Si somos capaces de energizar la colaboración entre nuestros equipos. Si esto no camina, realmente deberíamos de preocuparnos porque el equipo no está funcionando. Y el equipo no funciona, primero siendo autocrítico, yo con mis skills o habilidades de liderazgo. Y a partir de ahí, es importante hacer la revisión para que esto realmente funcione. Como les digo, esto es muy, muy interesante. Yo puedo ver, por ejemplo, qué está pasando con el diseño. En los últimos 30 días, quiero ver si hay movimientos y ver conversaciones y respondieron mis to dos. Quiero ver qué está pasando con el equipo uno en la semana pasada, en los últimos siete días. Quiero ver cómo van. Hay aplicaciones, publicaciones, respuestas. Todas estas estadísticas o indicadores son estadísticas de comportamiento, ¿verdad? De colaboración y comunicación. Y acuérdense que Teams, en el fondo, es People Management. Entonces, esto es bien crítico para nosotros. Ahora, imagínense en el contexto de un estudiante. Están haciendo tareas. El canal ya no se llama equipo, se llama matemática, ciencia o unidad uno, unidad dos, unidad tres. Están trabajando en la unidad uno, están trabajando en la unidad dos de mi materia. Y eso es esta estadística. Las aplicaciones ya las vimos. Otra vez son las aplicaciones en las que administro. Y finalmente las etiquetas las vimos indirectamente. Porque entonces aquí yo tengo la colección de etiquetas. Si puedo crear una etiqueta en general, puedo decir que es una etiqueta de diseñador. No se mira, perdón. Ni yo miro. Diseñador. Y descripción no tengo. ¿Quién vamos a poner como diseñador? Pongamos a diseñador a Luis Diego. Y creamos. Y ya tenemos una etiqueta creada. Y así vamos haciendo la administración. ¿De acuerdo? Esa es la administración. Muy sencilla. Ya estamos casi completos con el conocimiento en términos generales de Teams para la administración y manejo de equipos. Los primeros pasos y quizás un tanto más avanzados. Pero ahora vamos a hacer algo muy interesante. Vamos a pasar de la parte administrativa que ya la vimos con el botón más opciones. Y ya vimos editar el equipo a las últimas dos. Bueno, a una en realidad. La que nos falta en el botón más opciones es esta que dice acá, crear vínculo. El vínculo es copiar. Y como esto está asociado a un SharePoint y a un OneDrive y a un espacio de colaboración, uno a varios, cuando ustedes comparten ese vínculo a un integrante de la organización, lo están haciendo miembros. Como que le den un código. Y si lo pueden compartir a un integrante fuera de la organización, también, en qué momento, en el momento que se configure, ¿verdad? Obtener un vínculo. Y aquí copiamos y eso se lo compartimos a alguien externo. Y ese externo empieza a ser parte del equipo como invitado. Vean, ya vimos entonces todo el menú de más opciones del equipo. El menú de más opciones del canal general es muy similar, porque si ya vimos el más grande, todo lo demás es, ¿cómo se dice? Repetitivo. Obtener un vínculo de este canal, ya no equipo. Pero es bien chévere aquí, porque en el canal general puedo obtener una dirección de correo. Y esta dirección de correo, cuando yo la ocupo y digo copiar la dirección, me voy a Office 365. Digo Outlook. Abro la aplicación de Outlook. Fíjense lo que va a ocurrir. Genero un nuevo correo. ¿Dónde está mi nuevo correo? Perdonen, omitir. Omitir, omitir, omitir. Quiero generar un nuevo correo. No lo quiero marcar todos. Aquí está el mensaje nuevo, lo tenía enfrente. Entonces, voy a copiar esa dirección. Y este mensaje es un mensaje. Voy a copiarme yo. Y vamos a poner aquí, test. Este es un mensaje que le va a llegar a todos los miembros de este equipo. ¿Ok? Dije, es una prueba nada más. Enviamos. Ahora, eso que yo hice fue enviar un correo. A estas alturas, a estas alturas, sabiendo mucho de Teams, les digo, el correo es secundario cuando uno maneja Teams en su totalidad. Y a mí me encanta decirlo porque a mí me recuerda un paso muy importante a nivel personal. Ya no me gusta poner correos. Lo primero que hago es utilizar Teams. Pero esa acción del correo es lo mismo que hacer nueva conversación y decirle a todos test. Es exactamente lo mismo que acabamos de hacer con el correo. ¿Por qué? Vean lo reflejado acá en el canal general. Y eso tiene que ver con lo que les dije. La integración es un micro hall. Por lo tanto, el chat no es un simple chat. Y aquí tienen el correo y aquí tienen la acción de conversación. ¿Cuánto se van a perder entonces que la información se está probando? ¿O cuánto se van a enterar de todas las acciones conectados o no conectados en Teams? Se van a enterar de todo lo que está ocurriendo el 100%. Y en esto, después de dos años de experiencia metido en esto, les diría, no falla. Lo que pasa es que es nuestra cultura la que nos hace quedar, digamos, hasta cierto punto en un nivel donde no nos damos cuenta que el robot o la inteligencia artificial de este tipo de recursos realmente nos está buscando, realmente está preocupado para que nosotros no fallemos en el entendimiento del equipo, que es este. Y entonces, las alertas se presentan. Todas las alertas de esta campanita están vinculadas a este tipo de acciones y especialmente cuando estoy offline. Entonces, se lo digo de verdad, esta es una súper herramienta de engagement, se llama, o involucramiento y colaboración y comunicación para construir ese trabajo en comunidad. Dicho esto, cada canal, fíjense, el equipo no tiene una dirección. Ok, de este correo. Tiene un vínculo, pero cada canal, lo chévere de cada canal es que cada canal tiene su propia dirección de correo. Por ejemplo, análisis. Voy al menú más opciones. Y aquí dice obtener cuenta de correo. Tiene conectores. Es algo adicional. Y los conectores son los Learning Management System, o otras aplicaciones que vamos a incluir dentro de este canal. Por ejemplo, podemos conectar CRM, podemos conectar otro tipo de aplicaciones de recursos humanos. Y por aquí había algo que alguien nos mencionó. Vamos a ver. Viva Learning. Viva Learning. No está la aplicación. Creo que es una aplicación que vamos a integrar desde aquí. Vamos a ver si la gente. Por ejemplo, Viva. Aquí está, miren. Viva Learning. Entonces, Viva Learning es una aplicación espectacular para administrar los procesos de autoaprendizaje. Y por ejemplo, en el área de formación y capacitación para profesores, si tienen un área específica, Viva Learning les permite ver cómo va el avance institucional de los profesores en su aprendizaje o desarrollo profesional. Y como profesor, usted puede incluir Viva Learning y conectarlo con el Learning Management System, con MOOCs importantes como EDX y otras cosas que se conectan como recursos para sus estudiantes y ver el seguimiento que está teniendo de ese proceso de autoformación. Todo eso son parte de complementarias que se los digo. Me encantan un montón. Listo. Estamos casi completos. Entonces, vamos a hacer una diferenciación muy importante hoy en día. Bien, vamos a ir a todos los equipos. Voy a crear un equipo. Voy a crear un equipo del tipo clase. ¿Para qué? Para que vean la diferencia. Demo 600. No voy a poner descripciones. Voy a dar siguiente. Tampoco voy a poner estudiantes porque esta ficha ya la conocen ustedes. Pero si quiero que vean qué pasa, por ejemplo, si soy administrador y financiero de la universidad, vea qué pasa cuando se crea un salón de clases. Y si va a estar conectado a ese salón de clases a su sistema. ¿Puedo tener estudiantes? Vamos a poner uno. Vamos a poner rápidamente a Melissa. Y vamos a poner como profesor. Vamos a poner rápidamente a Jairo. Muy bien. Jairo. Y verificamos Melissa. Agregamos a Melissa. Agregamos a Jairo. Ven, todo es repetitivo. Es el mismo formulario. Siempre va a ser el mismo procedimiento en la administración o en la creación de equipos. Vamos a cerrar. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Por favor, observenla bien. Vea. Vamos a poner acá en Mosaicos. Vea. Vamos a ir aquí. Tenemos una sección que no teníamos aquí, pero que en el equipo tipo clase tenemos un blog de notas, las tareas, las calificaciones y la administración a través de paneles de inteligencia artificial de las clases. Entonces, en el otro equipo no teníamos esta sección. Vean, teníamos canal general y nosotros creamos los canales. ¿Por qué? Yo les dije que ese era un equipo del tipo otros. Voy a dejar ese en general y voy a ir a crear un equipo. Otros. Y a este le voy a poner demo 700. Muy bien. Entonces, demo 700 van a poder observar la diferencia también. No le voy a poner eso antes. Voy a omitir ese proceso. Y a partir de ahí, este, vamos a ver la diferencia de los recursos. Es bien sencilla. Vean, no tiene esa sección. Entonces, ¿qué ocurre? El equipo que hemos estado desarrollando es un equipo del tipo otros. Es un equipo general. Y ha sido bien idóneo porque hay muchos colaboradores en la reunión que ven procesos administrativos, incluso en investigación. Pero en un salón de clases normal, ¿cuál es la diferencia? Por aquí teníamos nuestro demo. Uy, se nos perdió. Entonces, pongo demo. Y necesito trabajar con mi demo. No era 400, sino que era 600, ¿verdad? Entonces, tiene que aparecer ahí demo 500. Vamos a ver si es este. No. Se me perdió mi demo. Denme un segundo para buscarlo. Oh, se está refrescando todo porque hay tantos. Aquí está mi demo 600. Entonces, mi demo 600 es un salón de clases. Vamos a hacer algo. No he ocupado el filtro. El filtro me da todos los tipos de equipos. Tipo clase, tipo docente, tipo PLC. Pero no tengo PLC, solo tengo tres. Entonces, voy, ¿quiénes son tipo clase? Demo es tipo clase. Entonces, para los que se están escuchando como educadores, hagámoslo rápido. Voy a agregar un canal. Por ejemplo, aquí voy a poner introducción a la economía. Unidad 1. Voy a poner así. Unidad 1, introducción a la economía. Listo. No voy a ser tan específico. Entonces, esta materia se va a llamar economía. Vamos a otro canal. Unidad 2. Modelo. ¿Cómo se llamaba este modelo? Modelo patrón oro, por cambio. Patrón oro. Historia, ¿verdad? Y que todos sabemos que está a punto de sufrir un infarto el dólar. Ok. Unidad 3. Entonces, vamos a poner modelo de capital y trabajo. Estoy hablando en general, ¿verdad? No estoy siendo específico. No tengo todo en mente. Y así voy construyendo mi materia. Entonces, la materia va a tener un equipo de un canal, por ejemplo, de papers. De referencia. O lectura de referencia, si lo queremos poner ya todo en español, disculpen. Vamos a poner acá, por ejemplo, otro canal que diga tareas. No. Trabajos. Y listo. Y luego los equipos de investigación. Por lo tanto, entonces, yo voy a tener acá que asignar estudiantes. Entonces, para crear tareas, pues aquí tenemos una especie de formulario donde decimos crear. Y creamos una tarea. Y esta tarea, pues, nosotros tenemos un formulario que decimos demo de tarea. Todos son formularios. Agregamos una categoría, economía. Y esto me gusta hacerlo a mí de las viñetas o categorías porque después es fácil encontrar las tareas. Demo, general, general. Lea las siguientes instrucciones. Aquí es bien chévere porque en recursos ustedes ponen cualquier documento. Ponen un documento que lo pueden hacer en ese momento. Se dan cuenta. Ahora pueden ver cómo el formulario de tareas integra todo Office. Podemos hacer un documento. O podemos integrar aplicaciones directamente. Incluso aplicaciones de terceros. Voy a cerrar acá. No voy a integrar hoy por hoy. Quiero que esto valga 10 puntos. Voy a agregar una rúbrica de evaluación. La rúbrica de evaluación ya está hecha. Voy a agregar uno desde cero. Voy a poner aquí demo de la rúbrica de evaluación. Y esto me facilita a mí mucho, ¿verdad? La escritura. Aquí vamos a poner, vamos a evaluar el trabajo completo. Y si es sobresaliente, bueno, suficiente, insuficiente, con una observación. Y le agregamos puntos. Como es de cero a diez, voy a poner diez. Como solo son cuatro, me puso de uno a cuatro. Pero quiero que sea diez, ocho, seis. Y voy a ser bueno. La menor nota va a ser cuatro. Y adjunto. Entonces, cuando califico tareas, bueno, primero la tengo que enviar al grupo demo 600, que es mi clase, a todos los estudiantes. La tarea se va a entregar mañana. No, la tarea quiero que la entreguen el próximo 13, en Semana Santa. A las doce de la noche. No, no voy a ser tan malo. No quiero que sea a las doce de la noche. Quiero que la entreguen a las cinco de la tarde, que son las diecisiete horas. Y luego lo vamos a ver que agreguen los calendarios y solo en los estudiantes, alumnos y propietarios. Vamos a editar, no, alguna publicación en el canal general, no, y recibir notificaciones. Listo. Asignamos. Y así de fácil empieza la administración de una tarea. La tarea se asigna. No tengo estudiantes, como es una demostración, va a aparecer, va a aparecer sin estudiantes. Y las calificaciones, pues, me hacen automáticamente, hey, ya tengo a Melisa, muy amable por estar aquí. Entonces, Melisa es parte del equipo, parte de mi salón y solo ella está acá. Muchísimas gracias. Ya vio la tarea, ella ya vio la tarea, entonces ella me puede mandar una tarea como mi estudiante y yo puedo calificarla con, aquí, mi criterio. Por ejemplo, le pongo diez puntos, excelente, reviso, ya puedo dar una retroalimentación. Ustedes saben que es un pecado mortal no retroalimentar a un estudiante en menos de dos horas en educación combinada, en educación y habilidad. Entrego, ya revisé, cierro, voy a calificaciones, automáticamente se me genera el cuadro de notas, lo puedo exportar a Excel, etcétera. Ahí tengo mis recursos, mis recursos son el dashboard para controlar cómo va el rendimiento de mis estudiantes. Fíjense la diferencia de la aplicación de este equipo. Quizás en el contexto administrativo los otros equipos son fabulosos para las otras administraciones, pero quería contarles para que no se pierdan de alguna manera lo que existe. Aquí me falta obtener información de la clase, pero tenemos muy pocos movimientos. Algo está pasando aquí con los indicadores y tengo a Jairo. Muy bien, Jairo, buenas tardes, buenísimo. Y tengo aquí capacitaciones que agregué a una tarea. Miren, el bot de tareas está funcionando en todos los procesos de comunicación. Por eso son las alertas. Y esta People Management como herramienta, se dan cuenta que ya, pues, ¿qué les diría? Me doy cuenta que ya no me pierdo de nada. Ah, ese es el contexto. Vamos a equipos, entonces, quito el filtro. Quiero verlos todos. Y voy a crear un equipo ya no tipo clase, ya no tipo otro, sino comunidad de aprendizaje. Y este es un equipo valioso para los investigadores. Entonces, aquí nos reunimos todos como investigadores, ¿sí? Y es un equipo privado, por lo general, o puede ser público para cualquier persona. Pero como es una comunidad cerrada, vamos a poner que sea privado. ¿Qué quiere decir aquí? Y si nosotros tenemos una tesis, si nosotros tenemos un equipo de investigación, o una investigación con diferentes áreas de la universidad, es justamente este equipo que ayuda. Vamos a poner en este equipo de investigación a todos mis amigos. Es un poquito lento mi enlace, pero por los recursos. Vamos a poner a Jairo. Y así de fácil se maneja el directorio activo. Por eso es la importancia de que al final del día, pues, la facilidad, todos tengan su cuenta de correo en orden, llamémosle así, funcionando. Y Luis Diego. Entonces, a partir de aquí, Luis Diego, aquí está. Agregamos. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué sigue ahora? Sigue conocer la estructura, porque ya sabemos de todo. Miren, es igual al equipo tipo otros. ¿Cuál es la diferencia que me agrega un bloc de notas? Esto es un OneNote. Un OneNote integrado a los equipos que me va a permitir para que todos tengamos una sección de colaboración. Por ejemplo, aporte uno, objetivo uno, aporte dos, el objetivo dos de la investigación, aporte tres. Y generamos un OneNote adentro de Teams para poder colaborar. Ese es el punto de partida. ¿Qué es ese montón de letras que nos ponen, Carlos? Una idea de cómo ustedes pueden usar este libro para los profesionales del aprendizaje en comunidad. Si ustedes se recuerdan, aquí les sugieren cómo hacer un plan de aprendizaje, las tareas, cómo hacer un checkpoint, cómo activar los recursos. Así de sencillo es esto. A mí me encanta porque, se los digo, hay una cantidad de autoaprendizaje. Cuando vi eso por primera vez, claro, no le encontré sentido. Pero después, poco a poco, al terminar de leerlo, me doy cuenta que tiene todo el sentido del mundo en un proceso de investigadores o crecimiento profesional. Y luego nos queda un último equipo que teníamos que ver, que es el equipo de docentes, el equipo tipo staff. Entonces, en este caso, pongamos rectoría, por decir algo, ¿verdad? Y aquí, asistentes, colaboradores de rectoría, decanos, pueden estar vinculados a este equipo, donde se da todo el proceso de modernización. Bien interesante. Llega un momento sin darnos cuenta que la organización se convierte en un árbol de equipos y una estructura gigante. No voy a poner miembros. Y vean, vean las pestañas siempre. Publicaciones, archivos, integración de pestañas y blog de notas, pero para todos los del staff. Y lo demás se repite, ¿ok? Y hemos estado trabajando casi por dos sesiones, una sesión y media en el equipo tipo otros. Muy bien. Me voy a regresar entonces. Esa es una exploración de los equipos. El filtro ahora tiene las cuatro clases, ¿verdad? Es de equipos. El equipo tipo clase, PLC, solo tengo uno, el que acabamos de crear. Otros, la mayoría creó un equipo de otros. Buenísimo, ayer. Felicidades. Docentes, tengo dos. Y clases, tengo dos. Y así puedo ver la administración. Por eso me gusta la parte de la parrilla. A mí, a mí particularmente. A quienes les encanta la parte de listas. Voy a irme al equipo donde estábamos trabajando, que es Demo 400. Se me ha perdido. Aquí está. Lo tengo en la nariz. Pero entonces vamos a pasar a lo siguiente. Uy, perdónenme la de la nariz. Vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a hablar de la comunicación, ¿ok? Entonces, habíamos dicho que al hablar de comunicación tenía este botón. Eso se lo dije ayer rápidamente. La comunicación en Teams tiene dos, tiene varios estilos, pero tiene un solo entendimiento. Cuando estamos dentro del canal general, que ustedes ya aprendieron que en el canal general se da toda la acción y toda la comunicación con todos. Y llega un momento en que ustedes dicen, wow, tenemos una emergencia, me quiero comunicar con todos. Entonces, aplico reunirse ahora. Pero reunirse ahora, si no está ahí, también puedo hacerlo como una reunión planificada. Pero, ¿qué ocurre dentro de la reunión? Ocurre lo siguiente. Si digo reunirme ahora, estoy llamando a una reunión en el canal general a la cual yo le puedo poner aspectos urgentes. El siguiente es 9-11. Y digo, necesito un estilo de background o ninguno. Vamos a poner ninguno en este caso, realmente. Voy a poner mi cámara. Van a ver, voy a desactivar esto, perdón, en primero, para no crear un conflicto con la comunicación. Y voy a unirme. Para no tener dos cámaras simultáneas. Voy a unirme. Y aquí puedo copiar el vínculo de la reunión para compartir o compartir por correo de forma inmediata. Cierro. El video no funciona claramente. Esto es un anuncio. No tiene nada que hacer más que descartarlo. O él solo lo hace. Y esas son informaciones. Entonces, claro, el micrófono está desconectado. La cámara está desconectada. No puedo tener doble cámara. Puedo compartir pantalla. Este es el menú de más opciones. Muestro la configuración de mi dispositivo, que son mi headset. Reviso. Veo la configuración. La cámara está integrada. Cierro. En el menú de más opciones, todo se llama así. Puedo mover las notas de reunión. Empiezo las notas de reunión. Y es bien chévere porque esto me genera un OneNote. Y lo va a crear en la pestaña general automáticamente para que uno pueda tomar notas de la reunión. En este momento, es algo lento realmente la integración. Pero ya está, miren, notas. Pongamos notas de demo 400. Y capturar un objetivo. La primera nota de la reunión. Hola a todos. Y el primero es objetivo uno. Objetivos. Uno. Uno. Dos. Etcétera. Y digamos, esas son las notas de la reunión. Cierro. Otras cosas tenemos por acá. Mostrar detalles de la reunión. Quién la programó. Cuál es el título. Datos urgentes. Luego el menú. Puede ir a pantalla completa. Galería. Galería grande. Galería en modo conferencia. Eso lo vamos a hacer hoy al final. Vamos a mostrar los efectos de fondos. Que la mayoría lo sabe. Lo podemos cambiar. Luego tenemos el teclado numérico. El teclado numérico. Me permite. Déjame ver si comparto el sonido. Oigan. Es como un teléfono. Pero porque puedo hacer llamada dentro de la reunión. Esto es la parte de integración con la planta telefónica. Puedo ver la galería. Como les dije. El teclado. Iniciar la grabación. Voy a iniciar una grabación de esto. Me voy a grabar. Vamos a esperar que me confirme la grabación. Ahora me confirma la grabación. Por política de privacidad. Debo pedir permiso. O anunciar a quienes están en la reunión. Que van a ser grabados. Porque como queda grabado. Se pueden retirar. Y digo. Hola. Buen día. Esta es una demostración de grabación. Y grabar no es lo mismo que cortar la reunión. Por ejemplo. En algún momento la grabación se quiere detener. Terminamos la grabación. Aceptamos. Y no es lo mismo que terminar. Por ejemplo. En ese momento dice. La grabación se está guardando. ¿Dónde se guarda? En el canal general. Y yo la puedo descargar. Y está disponible ahí por un lapso de 20 días. Más opciones. Entonces. Finalizar la reunión. Desactivar el video entrante. Es decir. ¿Qué quiere decir? Si alguien me quiere compartir un video. Yo realmente no lo quiero ver. Pongo desactivar el video que está entrando. Pero generalmente puedo recibir cualquier señal. Ahora tengo la señal de levantar la mano. Voy al menú de participantes. Wow. Tengo varios participantes. Gracias. Y aquí. Por ejemplo. Levanto la mano. Pido la mano. Muchísimas gracias. Marlene. Muy amable. Por estar aquí. O bajo la mano nuevamente. Puedo chatear con todos. Vean. En la reunión. Pues la reunión ya se grabó. Puedo ver los mensajes. Y vean qué sencillo es la administración. Ahora. Este menú es distinto al menú del escritorio. Déjenme mostrarlo. Aquí está. Porque el menú del escritorio es más largo. ¿Por qué? Porque uno. Estoy en el escritorio. Y dos. Estoy tratando de hacer una demostración simultánea. Pero en la comunicación es exactamente lo mismo. Miren. Configurar el dispositivo. Solo que aquí les voy a mencionar algo que es muy interesante. Ustedes pueden poner un supresor de ruido. Este supresor de ruido lo pueden poner desactivado. Y van a escuchar todos los sonidos de mi entorno. Moderado. Es bajo. O súper alto. Casi filtrándoles todo lo que está afuera. Que espero que no hayan podido escuchar. Y su grabación limpia. Verifican los micrófonos. Verifican la cámara integrada. Etcétera. Cerramos. Este menú es estado de la llamada. Es un estado en este momento en funcionamiento. La información es más amplia. Porque tiene el correo electrónico de la conversación. Es lo mismo. Solo que quiero que me comprendan que estoy haciendo la demostración desde la web. Pero les estoy mostrando la plataforma de escritorio. Que les dije en algún momento. Es completa en cierto punto. Ocultamos la información. Pero es exactamente lo mismo. Esta es la galería. Ah. Y hagamos una prueba, por favor. Enciendan sus cámaras para que veamos el modo Together. Que esto es el modo conjunto, por favor. Y en el modo conjunto, pues solo me van a ver a mí. Pero si son tan amables. Y encienden la cámara muy amables. Gracias. Nos vamos a comenzar a ver. Y entonces aquí podemos cambiar la escena. Y de repente ustedes van a decir, me lo voy a llevar de esta especie de realidad aumentada. Me lo voy a llevar a otro tipo de escenario. Por ejemplo, no sé, al océano. Y esto es fascinante con los chiquitos. Se pueden imaginar cuando hablamos de pedagogía. Incluso a veces con los adultos. Vamos entonces al foro normal. Voy a aplicar el foro normal. Y aquí, bueno, gracias por los voluntarios. Ya pueden apagar sus cámaras. De acuerdo. Muy amables. Y voy a regresar al modo de galería grande. Esa es una galería pequeña. La galería grande, que ustedes la pueden activar con más de seis o doce cámaras en adelante. Entonces, tienen un mosaico de 7 por 7. Es decir, 49 vistas. Luego tienen aplicar efectos de fondo. Ya lo vimos. Activar subtítulos en conferencias. Ustedes pueden definir si este subtítulo se va a aparecer. Hola a todos. ¿Cómo se va a aparecer? ¿Cómo se va a aparecer? ¿Cómo se va a aparecer en este reconocimiento de inteligencia artificial en español? Y le cambiamos el idioma. Lo vamos a desactivar. Solo quería mostrárselos. Entonces, mostramos las transcripciones de la reunión. Por ejemplo, todo esto que estamos hablando va a quedar las transcripciones escritas. Solo que, obviamente, me está reconociendo, tratando de descifrar mi español y pasándolo al inglés. Vamos a ocultar la transcripción. Todo esto sirve, después, bastante para la cuestión de producción de videos o de autoformación. No mostramos el chat. Nunca silenciamos las notificaciones. Desactivamos el video de entrar. Te ayuda. Es un poquito más completo, pero es exactamente lo mismo. Regresemos a la web, que lo tenemos funcionando. Y dejé de último lo siguiente. Compartir pantalla. Cuando compartimos pantalla, tenemos la opción de compartir nuestros documentos o un pizarrón. Cuando compartimos el pizarrón, pasa exactamente lo mismo. Me pregunta si quieres compartirlo con todos o solo tú. Digo que todos y todos tienen derechos para poder trabajar en este pizarrón. Y cuando se trabaja en este pizarrón, estamos todos compartiendo en tiempo real las ideas y ese tipo de contextos en general. Este talento, en este caso, más que todo de mi lado. Por mis recursos, ¿verdad? Porque están siendo en ese momento exigidos muy, muy fuertemente. Pero eso es todo. Y empezamos a compartir. Luego dejamos de compartir. Vean, el menú aparece o desaparece. Dejamos de compartir. La pizarra creo que no se graba, sino que queda almacenada en aquí. Creo, no soy seguro. A veces se graba, a veces no se graba. Pero esas son las opciones de compartir. Ahora, ¿qué queda? Cerrar la reunión. La reunión ya se cerró, pero la grabación de la reunión se estuvo completando hace mucho tiempo. Califico que esto fue una buena reunión y posteriormente voy a ver la grabación. Entonces, la reunión ha finalizado y ya eventualmente voy a poder ver la grabación. Eso es una reunión, reunirse ahora. Pero todo eso tiene que ver con programar una reunión. Programar una reunión implica llegar a ese efecto de reunirme ahora. Por ejemplo, demo 400. Vamos a agregar a un invitado, por ejemplo, a Carlos Monroy. Acá está, like. Pero lo interesante de esto es que no solo hay parámetros. Voy a tomar una foto del formulario. No solo hay parámetros que son como muy sencillos o lógicos de entender, ¿verdad? El primero de ellos es el título. El segundo de ellos es a quiénes son los que voy a enviar esta invitación. Luego está el por tradición, el de siempre, ¿verdad? Configuramos la fecha, la hora, desde cuándo, hasta cuándo. O si queremos que esta reunión sea de todo el día. Generalmente son reuniones que duran cierto tiempo. Pero los más importantes para mí son la recurrencia y a quién lo voy a invitar. O sea, a quién de mi institución voy a invitar. Estos dos para mí son críticos. Porque con el primero de recurrencia puedo crear mi plan académico. Es decir, si yo tengo clases todos los días de lunes a viernes de 4 a 6 con ellos. O tengo reuniones permanentes de revisión de equipo de administración todos los días lunes de 3 a 4 de la tarde. Ese plan de trabajo lo puedo dejar programado desde el día 1 del año hasta el día 365, desde el día 1 con Teams. Y puedo decir a quiénes voy a integrar dentro de esta conversación. Lo demás es agregar una ubicación. Esto se hace automáticamente. Y después el texto del correo. Ojo, este texto de correo va a parar al canal general en la parte de publicaciones. Y va a parar al inbox de aquellos que no están conectados. Y va a parar al John Mail de aquellos que no están conectados. Súper interesante. Entonces veamos qué pasa con la parte de no se repite. La parte de recurrencia. Todo esto lo podemos leer. Por ejemplo, cada día laboral de lunes a viernes. Es decir, que se va a repetir diariamente de lunes a viernes. Y luego diariamente se va a repetir de lunes a domingo todos los días. O semanalmente, una vez a la semana. Mensualmente, una vez al mes. Anualmente, una vez al año. Cuando digo semanalmente es que se va a repetir todos los jueves cada semana. Mensualmente quiere decir que todos los 7 de cada mes se va a repetir. Anualmente quiere decir que todos los 7 de abril de cada año se va a repetir. Pero la parte de personalización me encanta. Porque yo puedo decir, repetir cada día no. Repetir cada semana, que es lo que a mí me encanta. Y puedo decir, yo tengo una reunión con administración los días martes y jueves. Muy bien, cada semana. ¿De qué fecha a qué fecha? Bueno, de hoy a abril hasta diciembre 31. Perfecto. Guardo. ¿A qué horas es esa reunión? De 4 a 4 y media con todos. Perfecto. Ya está mi plan programado. Por lo tanto, es una reunión de administración. ¿A quiénes voy a invitar a mi equipo de demostración? Y aquí viene la segunda parte. A todo mi canal administrativo. Ah, mi canal administrativo va a ser Demo 700. Por lo tanto, selecciono canal general. Ahora, entonces envío. Y esta es una reunión que he programado. Todos los días, ya no me acuerdo ni qué días programamos. Pero veamos qué pasa mañana. Aquí está. Hemos programado martes y jueves media hora. Y hemos programado martes y jueves media hora de aquí hasta final de año. Carlos, qué terrible esto. Ahora mi calendario se va a llenar. Es muy posible si está mal organizado. Pero ahora quitémoslo. Vamos. Hemos editamos. Y qué queremos editar. La serie. No solo la instancia o esa reunión. Y cancelamos la reunión. No ponemos ninguna justificación porque es una demostración. Y listo. Desapareció la serie. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En el calendario, al igual que en equipos y en el botón planificar reunión o programar reunión, es exactamente que ir a calendario y buscar un espacio como ese que vimos y aparece el formulario de reunión. Nuevamente, con un título, los asistentes que no son. Yo, en esta parte de los asistentes les digo, si solo es con una persona, pónganla. Si es con un porcentaje del equipo, pónganlo. Si es con todo el equipo, no escriban nada porque eran 90 direcciones de correo y agregan al equipo. Definan qué es mi equipo 600. ¿Y qué canal? Bueno, vamos a trabajar con... 600 era la materia, disculpen. Vamos a trabajar con el análisis de presupuesto. Y eso es integrante de mi equipo. O sea, todos vamos a trabajar análisis de presupuesto. Entonces, vamos a revisar. El presupuesto. No necesitamos invitados especiales. Lo vamos a hacer hoy en media hora. No se repite. Va a ser una sola acción. Y luego pongo el texto envío. Entonces, hay algo bien interesante. Y esto se le olvida a todo mundo. Y por eso, de repente, nos distraemos en ciertas partes administrativas de la reunión. Entonces, en este caso, yo les recomendaría ver las opciones de regular la reunión. ¿Y quién regula la reunión? Solo el propietario. Entonces, vamos a ir. Les miro un paso atrás, un paso adelante para acelerar esto. Y voy a editar. Y en editar, voy a ir a permisos o a opciones de reunión. Entonces, déjenme ver por acá. Categoría, vínculo, cancelar reunión. Oh, no. Esta reunión está activa. Entonces, vamos a ver aquí, Carlos Monroy. Vamos a poner algo externo. Envío actualización. Muy bien. Voy a acelerar. Retrocedo solo un día para acelerar esta configuración. Edito. Y a lo que quiero llegar es a un menú que no lo veo activo. Aquí está. Que se llama opciones de reunión. Y me abre una pestaña. Miren. Me abre una pestaña adicional. Esta pestaña adicional como propietario del equipo, como principal usuario de esta parte, me va a abrir una ventana donde me va a permitir regular la reunión. Por ejemplo, yo puedo saltar la sala de espera. Y puedo permitir que todos, en lugar de pedirme permiso, salten. Y yo me quedo tranquilo. Y yo no estoy admitiendo. Y digo todos. Y eso significa que todos ingresan. Esto es bien importante en algún tipo de reunión que no necesita regulación y que realmente empezamos a tiempo y vamos a avanzar. Pero hay otro tipo de reuniones donde sí lo necesitan. Luego, este, cuando entran todos, pues no digo quiénes son los autores de la llamada, sino que esto se desconecta. O está, perdón, ya automatizado en sí. Anuncio cuando los autores de la llamada se unen. Es decir, sí, porque necesito ver quiénes están ingresando. ¿Quién puede presentar? Todos. Todos, no. Puedo presentar solo yo o personas específicas. ¿Puedo permitir a todos micrófono? Sí. Cámara, sí. Grabar automáticamente, sí. Cuando empiece la reunión, permitir reacciones también y proporcionar sus títulos de caracteres. En este caso, no. Y vamos a guardar. Y así configuro la reunión. Ya está lista. Tiene el nombre, la fecha y le cierro. Ahora digo cerrar. Y la reunión quedó configurada. Casi tengo que terminar porque a las cuatro empiezo una reunión también. Pero quiero comentarles ya las últimas partes. Las siguientes partes es qué tipo de reuniones hay. Esta reunión que acabamos de hacer tiene capacidad para mil personas. Y las mil personas pueden tener abierto el micrófono y la cámara. Podemos grabar y ver todas las características que vieron. Pero si hacemos una reunión del tipo webinar, vean, es el siguiente formato. Es una de las reuniones que me encanta por naturaleza. ¿Por qué? Porque es una reunión con la que estamos trabajando hoy en día. Ustedes pueden crear un formulario de registro y tienen capacidad para 10,000 personas y las primeras mil con capacidad de cámara y micrófono. Entonces, vemos el formulario de registro. Y cuando vemos el formulario de registro, ustedes lo pueden editar. Y cuando lo editamos, podemos cargar una imagen. Déjenme ver si tengo por aquí un par de imágenes. Podemos poner esta. Creo que podemos poner esta. Sí, porque no tengo el de la universidad. Y, por ejemplo, podemos mover un poquito esto y digo, listo. Y miren qué bonito empieza a verse web. Vamos a poner, esto es una demo, ponemos la fecha, ponemos una descripción, ponemos qué queremos de los invitados. Ponemos un nombre de orador, demo y una corta bio. Agregamos un campo, por ejemplo, puesto. Agregamos otro campo que diga organización y grabamos. Y una vez grabado, podemos verlo en la web. Y cada persona va a ir llenando esto con su nombre, apellido, etcétera. Y al terminar, por ejemplo, ah, eso como es un demo, no lo puedo modificar. Y listo, ya está. Entonces regresamos. Cerramos la parte de edición. Vamos a nuestro Teams. No me digan que lo cerré. No, vamos a nuestro Teams. Y nuestra reunión queda programada con un formulario de registro. Lo que no vamos a alcanzar a ver, porque no tengo acá los permisos, pero posiblemente sea un tema de licenciación, licenciamiento, habría que revisar, es la reunión en vivo. ¿OK? Esa reunión en vivo ya tiene otras características donde necesitamos definir roles. ¿Quiénes son los productores? ¿Quiénes son los moderadores? ¿Quiénes son los presentadores? ¿Y quiénes van a ser los participantes? Un último detalle en este tipo de reuniones es lo siguiente. Voy a ir a reunirme ahora. Voy a activar la reunión sin micrófono. Y les voy a enseñar algo muy interesante que me sirve mucho a mí cuando hago una reunión. Esta es una reunión con todo el equipo. Pero ¿qué pasa si me voy a Teams? Vean. Vean cómo cambian las herramientas de People Management. Vean. Me voy a Teams. Regreso a mi salón y digo, bueno, estoy reunido con todos, pero quiero reunirme solo con el canal de análisis de presupuesto. Me voy a reunir con ellos sin micrófono. Y digo, unirme ahora. Vean qué ocurre. Aquí tengo otra reunión. Tengo dos reuniones. Me voy nuevamente a mi equipo. Y digo que ahora quiero reunirme con el diseño del sistema de registro académico. Y voy a reunirme ahora. Y me a uno sin micrófono. Tengo tres reuniones corriendo. Bueno, no es suficiente. Bueno, reunémonos entonces con etapa uno. Y nos reunimos con el equipo. Entonces, yo como líder tengo cinco, cuatro reuniones en marcha. Y puedo estar saltando de la reunión general. A la reunión de entrega uno. A la reunión de entrega, a la reunión tres. A la reunión de la unidad cuatro, etc. Y así de fácil es tener múltiples reuniones dentro de Teams uno como líder. Cierro. 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 Y cierro. Y todas las puedo grabar. Y todas pueden quedar almacenadas en cada uno de los diferentes canales. Me quedo hasta aquí. Hay mucho más que recorrer en Teams. La parte de las... Uso de las aplicaciones. Hay muchísimo más que recorrer en Teams. A veces me pregunto y digo, dos sesiones no alcanzan. Un taller completo de Teams dura cinco sesiones, casi diez horas. En este mismo ritmo, porque después vamos poco a poco entrando de ese nivel que ya no es tan básico, que es un nivel intermedio con cierta aplicación. Y nos vamos moviendo casi, casi al uso exacto de Teams en múltiples facetas. Pero me quedo hasta acá. Yo nuevamente les agradezco el espacio que me brindan. Y espero que estos dos días, pues, hayan disfrutado mucho este entrenamiento, este pincelazo de Teams. Y los motivos a que sigamos. Y si nos vemos en otra oportunidad, pues, yo encantado de acompañarles siempre. Don Henry, equipo de informática, Melissa, Luis Diego, Jairo, profesores, estudiantes, administrativos, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Carlo. ¿Tendrás un chancecito de contestar tres dudas rápidas que tenemos en el chat? Me quedan tres minutos, pero sí. Ok. Vamos, una pregunta por minuto. La primera es, si abandono por equipo, si abandono por error un equipo, ¿puedo volver a entrar? Sí. Pidiendo la solicitud de ingreso, tocando la puerta al dueño del equipo para volver a ingresar. Por supuesto. Ok, perfecto. La siguiente es, si una persona se agrega posterior a la creación de un equipo, ¿puede ver todas las conversaciones y trabajos o solo lo que se genere después de su ingreso? Sí, en el momento que me dan ingreso al equipo, me dicen ver el historial, sí. Pero si en el momento que me dan ingreso al equipo, me dicen que no, entonces ya no lo puedo ver. Depende de la solicitud que hagamos. Ok, perfecto. Y la última consulta es, si hay manera de descargar respaldo de todo un equipo antes de eliminarlo. Por ejemplo, cuando se termina un proyecto, quiero eliminar el equipo de ese proyecto, pero quiero respaldar el proceso de todo lo que se hizo. Sí, acuérdense que tienen todo un espejo en OneDrive y en SharePoint. Y ustedes pueden hacer un respaldo de estos recursos. Esos recursos quedan en Office 365, no en Teams. Entonces, cuando se elimina el equipo, toda la acción del equipo se puede recuperar en 30 días. Pero todo lo demás queda guardado en Office 365. Ok, perfecto. Esas eran las consultas. Muchísimas gracias nuevamente, Carlo, por acompañarnos esta semana y la semana anterior, por compartirnos esta información tan valiosa que sabemos que va a ser de mucho provecho para nuestra comunidad universitaria. Esperamos contar con tu participación nuevamente en futuras actividades y extenderle el agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron y que participaron a lo largo de estos talleres. De verdad, muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Gracias a todos y gracias a ustedes y quedan en contacto. Casi que feliz fin de semana. Adelantado. Igualmente. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias.